En promedio, 750 toneladas de basura diaria se recolectaron por los servicios de limpia durante la temporada vacacional decembrina, fin de año y año nuevo en la capital oaxaqueña. Así lo reporta Julián Santillana Suárez del Real, secretario de Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento Capitalino. Señaló que a diario se recolectan 600 toneladas y en estos días de fiesta se incrementaron cerca de 150 toneladas más de basura, por lo que se reforzaron las cuadrillas del servicio de limpia en el centro histórico de la ciudad y puntos de mayor concentración humana. A pesar de ello, al hacer un recorrido por las calles de la ciudad, es notoria la falta de contenedores de basura y la cultura de higiene por parte de los transeúntes, ya que las jardineras son usadas de basureros. Las colillas de cigarros y basuras de menor tamaño no son removidas del asfalto. Es por ello que durante el presente año se instalarán más de 200 contenedores de basura en puntos estratégicos. Desafortunadamente, en esta época se nos vinieron para abajo unos camiones que se descompusieron, pues como todos los vehículos, como todos los carros que le falla el clutch o le falla la marcha o en fin, alguna cosa, diferentes cosas. Tuvimos 16 carros parados y por eso en algunos momentos salimos tarde a dar la recolección. Pues tenemos la costumbre, la mala costumbre en Oaxaca de que yo no oigo el sonar de la campana o no salí a tiempo cuando está pasando el camión y cojo mi bolsa de la basura y la pongo en la esquina. Eso nos ocasionó a que tuviéramos mucho trabajo extra, pero afortunadamente contamos con el sindicato 3 de marzo y que nos apoyaron en todo. Muchos de ellos salían ya a descansar y le dijeron, pues échate otra vuelta porque necesitamos, vimos bolsas en tal lado. Sí, va, cogían la camioneta y inmediatamente fueron a recogerlo. Santillana Suárez del Real detalló que desafortunadamente son víctimas de personas que dan un uso inadecuado a dichos contenedores. Tan solo en la presente temporada desaparecieron más de nueve y otros más fueron destruidos. Hay algunos, algunos quedan de los que teníamos, pero desafortunadamente no los vandalizan mucho. Los patean, los avientan, los pintorrajean. Muchos de ellos ya se han roto. En andador, como es el andador de García Vigil, de Alcalá y esos Santo Domingo, el pañuelito, se van a poner fijos como los teníamos. En otros lugares, como es el Jardín La Bastida, el Llano, todos se van a poner móviles. De esos ya tenemos, ya nos dieron 300 papeleras. Otro problema que afecta severamente las calles de la ciudad son los chicles, que por todas partes son tirados y para ello es necesario lavar las áreas. En el caso del Zócalo de La Capital, al menos cuatro o cinco veces por quincena, se tiene que aplicar dicho lavado. Lo que sí tenemos un verdadero problema que no hemos logrado superar es las personas que tiran el chicle en la calle. Tiran el chicle, es una contaminación tremenda porque además se nos pega, contaminan el suelo, contaminan el ambiente, contaminan todo. Entonces, les pedimos también que si están masticando un chicle, pues con un pedacito de servilleta, el mismo papel del chicle, que lo envuelvan, que lo hagan un rollito ahí y que lo tiren un depósito de basura. El exhorto es a no tirar basura en las calles, ya que dan un mal aspecto, además de contaminar, y para las autoridades, instalar un servicio más eficiente en la recolección de basura y barrido de calles. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Celestino Chacón. ¡Gracias!